Hola chicas, bienvenidas una vez más a un videito aquí con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo otro diseño para esta temporada de Halloween que ya está muy 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 próximo es un diseño de Halloween pero la verdad está alegre, está muy muy padre con los colores muy llamativos y bueno aquí vamos a estar empezando aquí en el dedo anular como pueden ver vamos a estar aplicando esta mezcla que es una mezcla humo, es una mezcla negra pero traslúcida, esto es porque aquí vamos a estar haciendo el dibujito que les voy a estar mostrando más adelantito ojalá y les guste y si no les gusta chicas yo solamente es una idea de lo que les puedo mostrar o lo que les puedo traer para que ustedes más o menos agarren algo de lo que les sirva y lo que no pues no lo pongan, si quieren alternar los colores en diferentes posiciones o hacer cambio de colores pues ya será cada quien y bueno aquí en el dedo del medio estamos aplicando una mezcla azul esta es una mezcla azul como en azul rey y azul clarito pero a la vez tiene ala de ángel muy tornasol en color azul está muy 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 padre y esta la vamos a estar aplicando desde área de cutícula como la pueden ver aquí hacia área de punta, adicionalmente nos vamos a cambiar al dedo del índice que en el dedo del índice vamos a estar poniendo un color azul, este color azul es de la marca de MC, este que están viendo aquí a continuación y este lo vamos a estar aplicando de área de cutícula así muy muy bien llevándolo de lado a lado y después difuminándolo hacia área de punta, vamos a aplicar otra perlita en el área de punta en el área de punta, en el área de cutícula después de esta para dejar uniforme lo que es este color en esa área porque en área de punta vamos a colocar la mezcla y la vamos a estar difuminando hacia área de peralte para que quede un difuminado de abajo hacia arriba o de punta hacia peralte para que más bien me entiendan este color la verdad está muy bonito como para hacer un set en todo azul pero mate, la verdad se ve muy bonito y bueno aquí como pueden ver le estamos aplicando lo que es la mezcla azul estos dos colores van muy bien los dos juntos, muy combinables, la verdad se ven muy padres y al momento de ponerles el gel o enseñarles el resultado más al final pues ustedes lo estarán viendo aquí en el dedo pulgar vamos a estar aplicando el color negro este color negro lo vamos a estar aplicando de área de peralte hacia área de punta vamos a tratar de dejarlo lo más uniforme que se pueda lo vamos a ir presionando y sellando muy bien y cuidando esos laterales de que no se nos engruecen para poder tener una mejor aplicación de acrílico y para no estar limando mucho después de haber aplicado lo que es el acrílico después de esto vamos a aplicar lo que es la mezcla azul de área de cutícula de igual manera la vamos a ir presionando de lado a lado llevándonos a los laterales y después la vamos a ir difuminando sobre el negro eso es para que no se vean las divisiones de los dos tonos para que se pierdan entre sí y se vea un difuminado más bonito después como pueden ver empiezo a aplicar otra perla para dejar el color o la mezcla más uniforme, más tupidita, que se vea más azul, que salga el color que es y ya aquí vamos a empezar a encapsular, vamos a poner una perla grande en el área de cutícula en el dedo medio y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta recuerden chicas que cuando vamos a estar encapsulando una mezcla como en este caso que está muy pesada, tiene mucha decoración hay que encapsularlo lo mejor posible para no llevarnos lo que son los colores de la decoración que tiene la mezcla y la mezcla se siga viendo así de bonita después de esto vamos a aplicar otra siguiente perla en el área de peralte y la vamos a estar llevando de lado a lado como les digo anteriormente y la difuminamos ligeramente hacia punta para dejar ese encapsulado lo más parejito que se pueda y no estar batallando para nada en la forma de limar o en la parte de limar, perdón después una en punta y la difuminamos ligeramente hacia peralte para terminar lo que es el encapsulado de esa uña aquí en el dedo índice como pudieron ver estuve mojando la base para evitar esos blanquitos o esas burbujitas que nos pudieran haber quedado si no humedecemos la base chicas siempre les van a quedar pedacitos blancos o sea como si el acrílico no corriera muy bien y se quedan esas burbujitas y la aplicación si se ve un poquito extraña un poquito más feita no se ve muy limpia por esos puntos o esas burbujas después de esto como pueden ver aplicamos última perla en el área de punta y esta la difuminamos ligeramente hacia área de peralte así es como quedó el encapsulado chicas y ya después de esto les voy a pasar a mostrar lo que es la limada para que ustedes vean como es que yo limo casi en todos los videos se las muestro trato de mostrárselas para todas las personas que son principiantes y que apenas están empezando a hacer uñas acrílicas pues vean o vean diferentes técnicas de cada persona que podemos o las personas que les enseñamos a como limar y vayan formando su propia técnica también la forma lo más importante es aquí es la forma de aplicar el acrílico chicas entre más delgado y más uniforme dejemos lo que son las bases ya este encapsuladas y todo menos tiempo es el que nos vamos a tardar para terminar lo que es un set al momento de estarlo limando aquí como pueden ver le estamos dando lo limado con una punta de cerámica de grano fino grano medio a toda la superficie de la uña para después pasar a pulir aquí les enseño como es que queda de lado el peralte y la punta y todo eso y aquí ya estamos empezando a pulir ya una vez después de pulir y todo fui a laver las manos chicas para retirar cualquier tipo de residuo de polvo y que no me quede ningún tipo de residuo de polvo perdón para no contaminar lo que son las pinturas acrílicas que vamos a estar utilizando o ya sea el gel finalizador que estaremos usando para darles sellado a este diseño aquí les muestro la punta como es que queda el grosor que debe de quedar y aquí es donde les voy a estar mostrando lo que es la mano alzada bueno ni tan mano alzada chicas solamente traté de hacer como un vampirito se le puede decir ustedes aquí más adelante lo van a estar viendo ya cuando lo estemos terminando le puse algunos detalles que no pasé a mostrarles aquí en cámara pero casi todo se los mostré recuerden que solamente es una idea chicas de que colores más bien ustedes pueden utilizar para esta temporada de Halloween pero ya depende de cada quien el dibujito que le pueda hacer la decoración que pueda hacer de Halloween cada quien lo que pueda llegar a hacer como les digo para decorar lo que son nuestras uñas de esta temporada aquí les estoy formando lo que es la parte superior de la boca y después voy a dibujar la parte baja como si tuviera la boca abierta así como muy rarito está muy chistoso la verdad este monito chicas a mí me da en vez de miedo de dar risa pero pues se hace lo que se puede y este y pues aquí aquí ustedes sigan viéndolo y este nomás no critiquen tanto porque ya en lo que dijeron que del fantasmita otro que estaba muy feo y que quién sabe que a mí me da igual chicas si estaba bien feo no digo que no y pues bueno aquí en el centro del ojo lo vamos a poner se lo vamos a poner en color rojo para que le dé un poquito más de como de miedo de macabro o algo así por el estilo y después vamos a estar sombreando la parte de abajo como si fuera una sombra o sea como que no tiene rostro como si fuera una sombra según yo y así poco a poco le vamos a estar poniendo detalles aquí arriba le voy a poner así como unos cuernitos que estos cuernitos en vez de cuernos parecen alas no sé ni ni qué onda chicas para que les digo después aquí con este liner y la pintura acrílica blanca recuerden que las pinturas blancas todas las pinturas que estoy utilizando aquí son de fantasineos los pinceles no tienen marca chicas ustedes en cualquier tienda de uñas o de manualidades pueden encontrar pinceles para mano alzada y bueno pues ahí ya se terminó lo que es el dibujito a lo mejor van a dar muchos dislike porque no lo mostré todo pero la verdad se me cortó un poquito el video chicas porque lo había hecho muy largo y cuando corté algunas partes pues se me fue lo que es lo demás aquí estamos aplicando estos Swarovskis de esta manera y aquí en el dedo índice también vamos a colocar otros Swarovskis aquí se me apagó se me apagó la cámara porque le quedaba muy poco tiempo de carga y no me había dado cuenta por estar pensando en qué le iba a hacer a ese muñequito ese es el resultado ya después aquí aplicamos Finish Gel para enseñarles el resultado esperando que les guste se suscriban a este canal me dejen un super like si les gusta este video dispensando de los partes o de los cachitos que nos salieron del video pero lo importante es el resultado final para que ustedes puedan agarrar lo que son las ideas necesarias y así hacer su set de día de Halloween la verdad a mí me gustaron bastante los invito a que se suscriban y le den un click a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada uno de mis videos ese es el resultado final esperando que les haya gustado nuevamente la verdad están muy padres el gel que utilicé para el terminado es el DRS está muy padre este gel me gustó bastante tiene mucho brillo deja un brillo muy muy brutal la verdad que sí y pues qué más les puedo decir mis chicas esperando que les haya gustado recuerden vivir para soñar y crear para respirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez ¡Gracias!